Canta bien alto, bomboleguero, ya no estás solo, ya está contigo de tu árbol el primero. Como el quebracho de ramaduras, así había sido hasta que un hacha golpeó muy fuerte un día. Todo era tuyo, luz, alegría, como la vida, quiero decirte me duele tu partida. ¿Dónde estarán bailando? ¿Dónde estarán copiando? Astilla y palo juntos, quiero verlos cantando. Como los días son esas ramas, fuertes, muy duras, para la vida le has enseñado un día. Como los días son esas ramas, fuertes, muy duras, para la vida le has enseñado un día. Todo era tuyo, luz, alegría, como la vida, quiero decirte me duele tu partida. ¿Dónde estarán bailando? ¿Dónde estarán copiando? Astilla y palo juntos, quiero verlos cantando.